Si no quieres que se sepa algo, no lo hagas, si no quieres que se sepa algo, no lo digas Si no quieres que te asocien con una mala persona, no lo escuches, no te juntes con él Es que nosotros somos dueños de nuestros propios oídos y yo te voy a decir Si alguien te viene a hablar algo porque es que el vocabulario, hay personas que se saben bien el vocabulario Bien, hola siervito Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios Y usted dice este es cristiano, hable el idioma, hable el lenguaje, verdad Ay pero cuando comienzan a abrir la boca y comienza a salir todo eso Siervo se ha fijado usted en esto Mire y van a venir y le van a decir quiero contarte algo, un secreto siervo Terrible, terrible porque son, son actores los infelices estos En ese momento párelo y dígale hermano disculpe, me va a edificar a mí lo que me va a decir Y la respuesta casi siempre va a ser no, te va a perjudicar Entonces usted le dice si no me va a edificar mejor déjeselo para usted mismo Y góselo usted hermano pero yo no lo necesito, góselo usted Que le quede a usted eso Pero cuantos hemos fallado y nos hemos quedado atorados boca abajo en un hueco llamado fracaso Miles de personas se quedaron ahí pensando que no se podía Y lo que yo quiero que usted entienda es que para el Señor no hay gente demasiado anclada No hay gente que ha descendido demasiado bajo El brazo de Jehová alcanza hasta lo más terrible Hay un pasaje en el Antiguo Testamento de un sumo sacerdote Que Dios le dice como tizón arrebatado del incendio te saqué O sea que quiere decir eso mis amados, sabe lo que es un tizón Un leño quemado y que todavía tiene brasas y no hay de donde agarrarlo Y Dios viene y mete su mano y lo agarra de las brasas del calor Y te saca para que no te sigas perjudicando Ese es nuestro Dios que no le importa meter tu mano y sacarte Aunque después le haga así y se lo dice al sacerdote O sea ibas mal, ibas mal pero como tizón arrebatado del incendio yo te saqué O sea Dios está allí presto para ver cómo nos saca Pero también nosotros debemos de ver cómo dejamos de seguir ardiendo Es terrible Y vemos nuestras grietas y en vez de solventar el problema de las grietas Mejor empeoramos porque nos seguimos juntando con gente más agrietada que nosotros Terrible Usted en la Biblia va a encontrar hombres con grandes grietas Un Sansón, un Saúl, un Judas, un Coré Grandes grietas y nunca quisieron repararlas Pero aquellas personas que si se dejaron arreglar sus grietas Llegaron a ser grandes hombres y mujeres de Dios Y a eso quiero yo llegar en esta tarde Seguimos anclados en el mismo puerto Donde sólo se reúnen los barcos de los que viajan sin un horizonte Es terrible Y por eso nosotros tenemos que saber cómo vamos a elegir nuestras amistades Y aún dentro de la iglesia no todos los que dicen son hermanos, son hermanos Hay unos que todavía son primos Y ni a eso llegan Póngase de pie Hay un mundo lleno de envidia Y gente que hace Hasta lo imposible Por obtener lo que tú tienes Y si es posible meterte zancadilla para tener lo que tú tienes Lo hacen A veces nosotros somos así Que nosotros queremos lo que los otros tienen Y la verdad Es de que mientras no cambiemos nuestro espíritu Nosotros no vamos a llegar muy lejos No hay mejor cosa Que nosotros entendamos Que como seres humanos vamos a ser procesados Y si no pasamos por el proceso nosotros No vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar Todo, todo en este mundo es procesado Nosotros vemos Nosotros vemos esta cosa que bonita, que bonita Que curvas, que bonito verdad Y si Pero para cortarlo de este tamaño Así tuvieron que meterle la sierra Después de meterle la sierra Tuvieron que meterle un perno aquí Para que agarrara Y después tuvieron que pasarle la lija Pero muchos de nosotros Solamente queremos ser el púlpito terminado Enfrente del pastor Aguantando un iPad, un iPhone y una Biblia Pero no queremos la lija No queremos los clavos Ni queremos el cerrucho Escuche las palabras de alguien Que está haciendo cosas maravillosas Para el reino de Dios Y le va a ir bien Dice Proverbios 13, 20 El que anda con sabios El que comenzamos Sabios será O sea, que es lo que nos está diciendo eso Para que arrimarnos a un mal árbol Que tampoco da fruto No da nada Para que Mas el que se junta con necios Dice Será Quebrantado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!